porque soy nota por hola qué tal muy buenas tardes donde andan todos tengo un chisme de rápido porque ya tengo 20% de pilas aquí ya se me va a acabar la pila todo por andar prendeme la luz y cierra me la puerta es que si no lo vemos más verdad donde andan todos oigan les tengo chisme que creen hoy fico en el anestesiólogo bien que cara traigo ay no 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 yo creo que me voy a morir más bien de preocupaciones que no 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 resulta ser que fuimos con el nuestro se lo voy se suponía que era para que me dieran la cita ya para la para la cirugía estoy comiendo apenas chicas gustan huevito me dieron huevo de comer y este pues me checo verdad y para empezar chicas como andaba con el con el vete de que como habían salido mis estudios le hablé a una de mis primas que fue jefa de enfermeras verdad y está jubilada mi primita pero yo dije ella ella me me puede sacar de de mis de mis dudas y ella sí me va a decir la verdad porque los médicos nomás me dejan las medias y ni les entiendo dije ella me va a explicar bien las cosas total que ya le hablé y le dije fíjate prima que hacía sal y me dijo así claro que sí para mándame tus estudios dijo para checártelo total que le mandé mis estudios a mi primacha y ya me lo checó y me dijo no está muy bien dijo salió bien tus estudios eres apta yo creo que para la cirugía dicen nada más este tres como una infección urinaria y yo le dije no yo porque voy a tener infección urinaria si no mi cosita está muy bonita y muy tranquilita entonces este me dijo se ve que traes como algo de sangrado pero yo me yo me lo no me lo acordaba chicas que ya este este mes pasado ahora que nos fuimos al mar andaba yo con el vete que a lo mejor me iba a llegar mi menstruación cuando me viera ya en el mar no me llegó entonces como ya ha estado muy irregular por lo de la la menopausia entonces dije ay pues ha de ser eso verdad ha de ser por eso salió este mi orina con poquito sangrado porque dije pues ha de ser lo de la menopausia que no me ha venido todavía pero bueno digo que no me ha llegado mi menstruación normal que me llega pero bueno entonces dije ah eso no me preocupa y y me dice sí lo único que sí veo que que anda mal dijo es es la azúcar dijo porque eres diabética y yo no primaza yo no soy diabética no le dije no no yo no soy diabética y ya me dijo pues según los estudios que tienes aquí dijo traes el azúcar la glucosa muy alta dice y lo tienes como si fueras de una persona diabética no tomas medicamentos le dije no me dijo pues deberías de de ir con tu médico familia para que te empieza a dar tratamiento de la diabetes imagínense la magui con diabetes no 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 eso no puede ser posible total que me dijo lo único que me preocupa prima pero de todos modos aunque seas diabética si te pueden operar no hay problema también los estudios nada más pues cuando sea el único que me preocupa lo de la azúcar tienes que estar controlada porque si la traes algo alta dice ya fuiste desayunada el día que te hicieron los estudios no le dije dice con cuánto de de ayuno te fuiste no pues con 12 horas no dice entonces si la traes alta bueno me dije yo a veces porque la mamá luchona me ha estado dando mucho pan como ellos consumen mucho la leche y el pan luego me dan galletas leche pan con leche verdad yo realmente chicas no uso no utilizo mucho no soy de dulce saben soy de tequila con cacahuates salados no soy más de salado que de dulce si me pones unas papas fritas y un chocolate yo prefiero las papas fritas yo no soy de las mujeres que lo ah chocolatito un chocolate no no me gusta lo dulce no digo que no me gusta o sea no lo acostumbro no es algo como yo me vaya o me me dirige a lo dulce pero si dentro de mi alimentación lo que ha cambiado pues es eso eso es lo único que le puedo culpar que se me haya lavado la azúcar porque como yo en toda mi vida no estaba acostumbrada a comer tanto dulce pues ahora he estado chingándole a lo dulce pues entonces yo dije por eso traigo la pues dejo de comer pan y galletas y eso que realmente no me interesa comérmelo verdad y este y a lo mejor ya me controlo de lo del azúcar eso piensa la Maggie pues total que ahora que fui con el anestesiólogo pues ya mi prima ya me había dado pues así lo que y yo dije ok entonces pues si voy a estar apta para la cirugía ya fui con el anestesiólogo ya me checó me hizo algunas preguntas y que creen que me lo asustan que porque me dijeron si no estás vacunada del COVID no te van a dar no te van a dejar a operar no te van a operar yo oh my god me pregunto pero está este vacunada contra el COVID digo no mi hijo no se va a vacunar ya está saliendo la nueva secta y las otras ni sirven para nada entonces todos modos nos enfermos de COVID mi hijo ya le he dado COVID si mi hijo ya me dio el año pasado hace como unos ocho meses ah muy bien y no me dijo nada yo dije ay que bueno porque no voy a ir a querer que me vacune que me ponga sus vacunas anteriores que ya es otra nueva y pero bueno en fin verdad entonces ya le dije que no entonces este ya me dijo que si era diabética ya le dije no y ya me dijo es que quien si le dije si ya supe que 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 dice ahí que estoy diabética le dije pero no yo yo no sabía que era diabética ni nada le dije yo no estoy tomando medicamento para nada de eso ya me dijo pues necesité con su médico familia para que le empiece a dar tratamiento del azúcar porque si la traía elevada yo chicas hasta ya cuando me viene bueno este es el otro punto total que así quedo verdad y le dije le dije bueno está bien dijo está mala de la hipertensión si le dije eso si ya me la detectaron hace como 20 años no se cuantos años me detectaron que tenía este diabetes hipertensión presión alta y le dije pero también no me tomo el medicamento como como es a mi no me gusta tomar medicamento yo no me tomo el medicamento cuando realmente ya me besito así como mareadita pues entonces me tomo el medicamento verdad me dijo no 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 eso no me lo puede suspender eso si se lo debe de tomar cuanto cuanto le lo tiene el recetado le dije pues una y media en la mañana y una en la noche y me dijo no pues si se siente mal con con estarse tomando una en la mañana una y media en la mañana y una en la noche tómese nada más una en la mañana y una en la noche pero tiene que ir con su médico familia para que le controle eso de la de la presión pero no me puede dejar de estar tomando la el medicamento de la presión le dije ok tengo esta semana chicas que me he sentido con dolor de cabecita así y he visto como borroso o sea yo sé que que tengo este vista cansada verdad y que ocupo mis lentes y de hecho ya ven yo normalmente uso estos lentes estos lentes no son para ver de lejos son para ver de cerca hasta para así para para con lo que me escriben así como ahorita de maría estelago hola que tal muy buenos buenas tardes para leerles yo necesito mis lentes de ver de cerca pues es por mi edad después de los 40 años ocupamos lentes entonces yo dije yo creo que me ha estado fallando la vista por eso pero he visto borrosito que ahorita sacando mis conclusiones si ando malo del azúcar dicen que luego uno va perdiendo la vista entonces yo dije a mejor por eso no he visto bien no sé hasta he sentido así y dije traería una catarata o algo porque siento como algo nuboso aquí no sé como como si me tapara una telita así transparente mis ojos pero les digo yo le estaba echando la culpa a que pues era normal por lo de por lo de la vista verdad total que ella cuando me dijo eso que que tenía que tomar el medicamento me dijo no este no me lo puede dejar de tomar que más toma y yo por dentro pues que no tomo nada pero que tengo recetado muchos medicamentos lo tengo recetado chicas tengo tres cajones tres cajones llenos de medicamento que cada mes me dan y que yo realmente pues no me lo tomo y a veces hasta me da flojería el seguro ni voy tampoco a recoger mi medicamento porque digo estamos aquí se va a caducar ni siquiera me lo estoy tomando pero el que sí de rigor el que me dan así es el losartán verdad que es para la presión y luego ácido acilitílico que es para la para la sangre para que no me me dijo el doctor que para evitar un infarto porque también en aquella época me dijeron que tenía problemitas con lo de corazón entonces que me tomara el ácido acitil para para que no para este prevenir para prevenir eso verdad no me lo tomo tampoco me lo tomo cuando me pasó lo del pie si les comenté en uno de los videos que cuando se me hizo se me hizo como negro el pie y unos coágulos así yo sentía que se me había hecho coágulos ahí entonces si me estuve tomando una semana el ácido acitil para que mi sangre se aflojara dije y para que no se me vaya a venir un derrame o algo con esa con lo que de mi pie y que les dije que la vena que estaba entre la pierna si sentí como un como no era una burbuja pero era como un coágulo no se una bolita así que me fue subiendo así como que me la empujo así como que como que exploto mi vena no se la sentí rara nunca lo había sentido eso entonces yo dije es porque me tomo el ácido acitil y ya me está fluyendo la sangre bien si la traigo muy coagulada ahí y entonces entonces yo tenía miedo que cuando en la noche yo me durmiera se me subiera uno de los coágulos que traía así en el pie se me subiera la cabeza dije ay no me vaya a pasar algo y ya acostada dormida y nadie se dé cuenta entonces me estuve tomando una semana el ácido acitil pero si lo tengo prescrito que también lo debo de tomar y le dije al doctor chicas yo le pude haber mentido al doctor y estaba diciendo si si me tomo todo pero como soy bien miedosa para la cirugía yo tengo que decirle la verdad para que él esté al pendiente de lo que realmente yo hice verdad de que no me tomo el medicamento y todo eso entonces yo le dije que no que no me pues si me lo habían prescrito pero que no me lo había tomado pues total que me dijo que a partir del día que me dieran la cita para la cirugía verdad una semana antes tengo que dejar de tomar el ácido acitil que no me lo tomo que parte de la palabra no me lo tomo no me hizo caso me lo tomé hace una semana en las primeras semanas de octubre cuando me quité el día eso chicas entonces este le dije ok está bien ya no le iba a llegar yo ya le había dicho que no me lo tomaba pero me está diciendo esto si tiene que dejarlo de tomar una semana antes de la cirugía ok entonces tomo no me lo tomo y luego también le dije que tenía prescripción médica de la esquizofrenia se acuerda que una vez les comenté que estoy loca si les dije o si no han notado que estoy loca estuve internada en un sanatorio psiquiátrico porque estoy loca entonces me detectaron me como se dice me ay ya se me fue la palabra bueno me dijeron que estaba enferma de esquizofrenia entonces me empezaron a dar medicamentos controlados me dieron el clorazapán o diazapán me dieron el carbacepina me dieron el otro que es para tenerte relajada 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 el clorazapán se que es para dormirme total que me dieron tres medicamentos para la esquizofrenia chicas que en aquel entonces que hace como unos cinco años cuando yo estuve internada en el psiquiátrico cuando salí mi esposo y mi familia aquí me lo empezaron a dar que les puedo decir unos quince días después de que salí del psiquiátrico lo seguí tomando pero nada más estaba dormida y yo dije no la magui no puede estar dormida en esta vida ella necesita estar despierta entonces yo dejé mi medicamento lo dejé de tomar así dije no ya no quiero no me lo tomo y me dijo mi marido pues tú sabrás bajo tu riesgo bajo tu riesgo tú porque yo puedo agarrar un machete y te mato en la noche le dije no es cierto este entonces pues total que dejé de tomarlo también mi medicamento mi medicamento entonces pues también le tuve que decir a mi médico ahorita al anestesiólogo que pues también había dejado el medicamento de de la esquizofrenia verdad entonces me dijo no 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 pues no no la puede dejar de tomar tiene que estar tomando y dije para que me quieren sedada dije no claro que no ah le dije si está bien me dijo eh una semana antes me va a suspender todos los medicamentos que no tomo nada una semana antes me tiene que suspender los medicamentos pero el el los sartan ese sí ese sí no me lo puede dejar dijo porque si salió mal también ay ni me había dicho nada que había salido mal de la presión mi prima también no me dijo nada que había salido de la presión esa la sacó de la manga casi estoy segura pero bueno total que este me dijo que que por eso habían salido mal mis estudios porque no me estaba tomando los sartan que ese sí no lo debo dejar que me lo tengo que estar tomando así como me lo dijeron que fue en la mañana y en la noche y que si a mí me sentía se me bajaba mucho la presión así como me lo habían dado pero no es que me me siento mal o sea si me siento bien pero yo no me lo tomo porque no quiero que mi cuerpo se acostumbre a los medicamentos y el día que yo no me tomo un medicamento ya me ando me sintiendo mal entonces opto por estar así si me siento que traigo el dolorcito de cabeza o que me siento media mareadita así en la mañana así como es que me siento así como desguanzada como cansada como como mal de la presión entonces me tomo los sartan y ya vuelvo a la vida me digo ya me estoy sintiendo mal si andaba mal de la presión de hecho no tengo ni aparato para estarme checando la presión chicas entonces yo más bien me baso a mi a mi organismo que no estoy recomendando que lo hagan ustedes no está bien lo que la magia ella es una orejona ustedes no hagan eso o porque yo a mí sienta que me funciona ustedes también lo vayan a hacer no ustedes tienen que seguir sus reglas como les diga sus medicamentos sus médicos no porque cada quien debe de conocer su cuerpo lo que si he notado verdad ahora ahora que me están sacando de lo del azúcar verdad mucha sed me da mucha sed últimamente en los videos dije porque me veo con los labios como partidos si me los ven vean como como que si le faltara hidratación y es que en la mañana amanezco con la lengua seca con mucha sed y hasta la garganta siento como que si hubiera dormido toda la noche con la boca abierta y estuviera jalando aire con la con la boca y la garganta la siento seca los labios la la boca tengo mucha sed me da mucha sed yo no tomo agua es otro de mis errores malos malísimos de parís lo sé verdad yo no acostumbro en el agua chicas realmente no me gusta no me gusta el agua tiene que tener saborcito entonces duro que les digo mucho tiempo una semana no sé más de verdad la única agua que consumo que es en el café o que en los caldos verdad pero así que yo diga ah quiero un vaso de agua no pero tengo como 15 días de verdad 15 días o 20 no sé que me he estado pasando esto me lleno una botella de agua de aquí esta está más grande esta me la acaban de llenar ayer esto esto es lo que yo llevo tomada porque traía muchísima sed entonces me tomé este traguito de agua pero esta botella de agua me dura mes mes y medio aquí en mi buro de que les digo nada más cuando me siento mal y me tomo la pastilla y es un traguito de agua para tomarme la pastilla ya no tomo agua entonces este empecé a sentir molestia en mis riñones empecé a sentir dolor en uno de mis riñones y yo dije la magui eso es porque no estás tomando agua tienes que tomar agua entonces dije esa esa seque te ha dado rara porque es una sed rara así como no sé todo el rato traigo la lengua seca y los labios secos y y le he traído dolorcito en el riñón de aquí entonces me preguntó que si estaba padeciendo de los riñones le dije no no le dije o sea nunca he tenido problema con los riñones le digo bueno tengo como unos 20 días que así de la nada yo le he hecho la culpa que estoy aquí acostada en esta mugre cama y que no me operan ya para empezar a caminar bien normal y no estar en esta pinche cama entonces ay no siento señor lo digo pinche cama ay no dije que no iba a renegar hoy señor en mi camita hermosa preciosa entonces este siento digo lo caliente de la cama luego me empieza a doler el riñón yo creo que ha de ser la cama pero ahorita sacando conclusiones con lo que me están diciendo de que tengo diabetes podría ser unos síntomas también de eso en otro de los videos en uno de los videos que yo hice no sé por qué bajé la mirada y al subirla me vi el ojo muy amarillo me vi mis ojos muy amarillos si se fijan bien bueno no sé si se alcanza a ver pero yo lo siento como un amarillito no está blanco no estaba blanco mi ojo cuando yo noté eso en el video yo dije traigo los ojos amarillos me paré y me estuve viendo en el en el en el espejo y yo dije si traigo mis ojos dije no más alto y que mi hígado lo traiga traiga hígado graso porque de medicamentos no es de que esté mi hígado contaminado porque cuando uno está enfermo del hígado chica se empieza a reflejar en la mirada en los ojos verdad entonces este si me los veo como un amarillito muy como que si apenas estuviese fallando mi hígado entonces yo dije todo eso está pasando la magui porque no estás tomando agua pero hoy ya me dieron mi resultado de que dice que tengo diabetes no sé si eso me lo está gritando mi cuerpo y que yo no yo no había notado o he estado justificando con otras cosas mi enfermedad está nueva nueva de los 50 verdad entonces pues me dijo ya cuando él me estuvo preguntando tiene dolor en los riñones alguna molestia en los riñones y yo no dije a ver espéreme cuenta así como que hace 20 días empecé a sentir así como que así como que los riñones dije yo creo que era por lo de la cama o sea yo pienso que era lo de la cama y ya me dijo ok y me dijo que si tenía problemas en el hígado y yo se me vino a la cabeza lo de los ojos amarillos y no soy el fantasma de los ojos amarillos chicas y yo le dije este le dije no que yo sepa no no estoy mala de los del del hígado verdad pues total que así quedó entonces me dijo que fuera con él ya cuando me hizo muchas preguntas de todo lo que podría estar enferma yo ya me dijo que me había firmado para lo de la cirugía que si estaba bien pero que tenía que ir ahora con el jefe de traumatología para que me diera el día la fecha de la cirugía le dije ok total que fuimos y había tres personas antes que yo las tres personas estaban reclamando que desde noviembre del año pasado los habían les habían dado no les han dado fecha para su cirugía y que ya les habían dicho que ya que ya les iban a dar fecha y que no le han dado nada total que todos le estaban reclamando al jefe de traumatólogo de lo de las cirugías que desde el año pasado está la gente en espera para las cirugías y yo no y ventes no señor no por favor no porque yo muero aquí en esta cama sin ser operada total que este pues ya cuando me toca mi turno le digo bueno yo la verdad pues yo venía que me de una cita para porque cuando estaban ahí reclamando las personas chicas el doctor le decía usted ya me dejó sus papeles y me dejó ahí su si ya me le dejé mis papeles y mi número de teléfono que porque me iban a hablar para para decirme que pero desde el año pasado desde noviembre que no sé qué le empezó a decir y otra persona yo también vengo lo mismo que no sé qué desde cuando me dijeron que ya y no más no bueno pues total que todo el mundo le andaba reclamando al médico de que no le sabían que supuestamente ellos dejaron su número de teléfono en los papeles de que ya estaban listos para la cirugía y quedaron de hablarles en una semana y que desde el año pasado y que no les han hablado y que ellos querían pues a ver qué pedo o sea cuándo iba a hacer su cirugía pues total que yo cuando yo ya me tocó mi turno le dije bueno pues yo vengo a que usted me dé una cita para mi cirugía porque ya tengo todos mis estudios ya tengo todo ya tengo la orden del anestesiólogo y tengo todo de que ya estoy apta para mi cirugía ¿verdad? y entonces muy amablemente el doctor me dijo mire ya llegaron todas las placas y ya llegaron todos los 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 accesorios que ocupamos para las cirugías tornillos y todo ahora acaban de llegar y tenemos que revisar todo lo que llegó tenemos que ver pues las prioridades ¿verdad? de de esta persona dice tengo un altero así de personas que vienen a operarse dice entonces tengo que ir descartando tengo que ir viendo para pero yo pienso que para la otra semana yo acababa de oír que yo les había dicho que la semana pasada y que fue desde el año pasado pero yo pienso que para la semana pasada la semana pasada la semana que viene le estamos hablando para darle la fecha de su cirugía ya trae todas las instrucciones ya tiene todo si le dije si ya tengo todo ah dijo entonces yo pienso que para la otra semana ya le estamos hablando para si viene si es este número de teléfono que viene aquí ¿verdad? y yo si y ella dijo si quiere déjeme otro número de teléfono para por algo que no puedan contestar en este ok y estaba mi hija y entonces mi hija le dio su número de teléfono de ella dejamos los dos números de teléfono y quedaron de que quedó el médico que para la semana que viene cualquier día me puede hablar por teléfono para decirme de la cirugía o sea que yo dije trágame tierra si pensaste es que esto iba a ser rápido dije señor ¿qué voy a hacer? me ha agarrado una crisis chicas que ahorita que estoy haciéndole vivo ya estoy controlada pero veanme mis ojitos veanme mis ojitos de chillona que han dado primero chillaba de miedo primero chivallaba de miedo porque me van a desear toda y bueno también mi prima me calmó y también mi prima me dijo no prima mira no te asustes no te van a poner anestesia general si le ponen pero no tu pie nada más va a ser raquia pues supuestamente eso me van a hacer me van a poner raquia para dormirme nada más de la cintura para abajo para hacerme la cirugía y yo lo que quería chicas era de que ya me hicieran la cirugía de ya porque otra vez he andado oyendo cosillas aquí allá de que ahí viene el nuevo virus verdad que yo no le tengo miedo tampoco al virus y ya saben que mi hecho está que no me he vacunado porque no no creo eso verdad pero bueno eso es otro rollo pero lo que si me da miedo es que me metan a internar cuando esté la pandemia o cuando esté lo del coronavirus fuerte y después le digan a mis familiares pues le dio el coronavirus se murió y se quedó aquí verdad estando yo sana entonces ahora con lo que me están diciendo de lo del azúcar verdad entonces ya me entra más miedo porque yo digo si he sentido les digo cosas todo esto que ya les expliqué todo esto que les dije si he sentido de esta nueva enfermedad que me vino del diabetes entonces yo digo señor si se me está complicando estando aquí encerrada en mi casa cuidándome verdad ya tengo esta otra nueva enfermedad que no la tenía yo creo que a veces de sustos o de preocupaciones este que va a pasar hasta cuando me van a operar hasta cuando va a venir la de la cirugía y si yo acabo de oír que está gente reclamando que desde el año pasado quedaron de hablarles en una semana para su cirugía y no les han hablado o sea que va a pasar conmigo si que va a pasar conmigo de hecho este no sé si eso se los había comentado también pero a mi esposo también lo van a operar de su rodilla entonces yo ya estábamos así como que a la par haciéndonos los estudios y todo y le dije nada más falta que nos operen a los dos juntos esposo le dije no falta que nos operen a los dos juntos y y él tenía un día que yo iba a ir a hacer los estudios de no sé qué él ya iba y con el anestesiólogo entonces él fue con el anestesiólogo y le dieron su cita hasta en abril para operarlo de sus rodillas de su rodilla no sé si es una rodilla lo que le van a operar hasta en abril y venía bien enojado me dijo no que pasó no pues que no que la cita hasta en abril y que no sé qué bueno digo bueno para qué te desesperas le dije no te desesperes las cosas llegan cuando deben de llegar y por algo odiosito estás diciendo que que te esperes un rato más a lo mejor es que primero me operen a mí vean vean por mí y ya después pues para poner toda la energía en ti no cuidarte a ti entonces este pues ahora con esto chicas de que ahora ya estoy yo también igual que él y que yo le recomendé a él que no renegara y que no estoy renegando pero si me está dando más temor porque yo digo y si para entonces está la pandemia bien grandísima y ya cuando me metan me decía ya se contagió de coronavirus ya ya y no dejen entrar ningún familiar conmigo ni nada entonces va a valer madre y ahora con lo de mía y diabetes pues se supone que no me conviene estar así angustiada porque se me va a disparar la azúcar si saben o sea la magia anda así como en un tremendo shock ahorita y yo dije bueno señor en tus manos estoy voy a comer no tengo hambre se nota si para que yo no tenga hambre si saben o sea todos los que me siguen desde saben que la magia sin hambre es que se está muriendo de angustia no me estoy muriendo de morir sino de angustia de preocupaciones de estar pensando señor y si tengo que ir entonces con mi médico familiar y si me empiezan a dar medicamentos de lo del azúcar y y este ya me conozco que no me lo voy a tomar no me lo voy a tomar y si me van a operar tengo que empezar a tomar mis tratamientos como son para pues para estar se supone controlada para cuando entre la cirugía ya ni me acuerdo como me he tomado el medicamento tantos años que tengo sin tomármelo bueno les digo los saltan si porque ese es el que más pero las bien no les echo mentira chicas no jalarme otra cosa bien aquí tengo mis topeles del seguro traigo mi monedero traigo una cachucha por si me da el sol traigo dinero regado porque me dan cambios y luego ahí lo ando aventando traigo mis lentes traigo mis tangas y cubrebocas vean yo tengo mi pastillero que tiene años vacío si y me lo compró hace mi esposo doble me dijo para que pongas la mitad porque es una pastilla y media entonces me compró él si es bien así como metódico para todo lo de las medicinas pero metódico él si le dicen te tienes que echar un brinco y tomarte la pastilla brincando él se está brinque y brinque tomándose la pastilla yo no entonces él me compró esto cuando dijo que pastilla y media un contador de pastillas y para que yo trajera mis pastillas aquí si las traigo soy chica obediente pero me las tomo traigo los sartán traigo gotitas de clorazapán nuevas las acabo de abrir chicas están nuevas ya se me se que caducaron pero estas también las tengo que estar tomando les digo traigo todo mi medicamento pero no me lo tomo y es más lo cargo porque luego homoprasal porque este si lo acostumbo porque últimamente me estaba gastritis ya estoy anciana señor total que traigo todo mi medicamento en mi bolsa pero no la tomo entonces yo digo para volver a saber la calvecepina también la tengo allá y otra pastilla que les digo que es para ay es que esa pastilla se me olvida su nombre me dijeron me dicen ay tú ni te tomas esas pastillas están en 600 pesos en la farmacia te las regalo no me las tomo este no sé no me acuerdo como se llaman pero también es un antidepresivo para para estar tranquila según pues total que hoy todo eso me pasó la magia está en un momento muy vulnerable de su vida traigo muchos sentimientos encontrados traigo muchos miedos y también este video lo voy a dejar por lo mismo para verlo como el otro video y pues ese era mi chisme mi chisme que les traigo que entonces todavía no sé la cirugía cuando me la vayan a poner voy a esperarme otra semana por menos otra vez hoy ya me quité el yeso dije no no lo soporto no lo tolero ya mis dolores son muy fuertes con el peso del yeso me hace que me duele mucho mi pie prefiero estar aquí en la cama acostada para no estar pisando nomás piso para ir al baño bolsito así muy leve y yo dije a lo mejor también por eso no me selló mi pie a lo mejor por lo del diabetes luego dicen que dura uno más en curar a lo mejor por eso es que no me no me soldó mi pie por eso no por eso ahora me van a tener que operar a lo mejor ya tenía diabetes desde antes y yo ni cuenta me daba no lo sé no y si uno piensa y piensa y piensa lo mismo más mal se siente uno entonces yo dije para distraerme la Maggie háblale a las chicas y comentarles lo que te está pasando lo que está sucediendo en esta etapa de tu vida un día con emociones diferentes porque me pongo me pongo a pensar todo lo que he pasado todo por descuidada por no haberme fijado cuando baje del camión sé que esto me va a dejar una enseñanza muy grande pero en este momento me siento triste preocupada angustiada pero sé que voy a volver a salir adelante y también debo de permitirme sentirme así llorar el tiempo que debo de llorar y ya para seguir seguir de nuevo verdad entonces pues tenía que contárselos chicas tenía que contárselos para que para todas esas personas que luego me están preguntando wow ahora si ya se va a acabar el la batería para todas esas personas que me han estado mandando mensajes mi prima estaba en el hospital digo prima ahorita te marco estoy aquí con el ay perdón perdón prima muchas gracias a todos los que han estado al pendiente de de mi salud mil mil gracias ahora les voy a pedir yo le pedí che verdad que este que ahí cuando se acuerdan de de lo que me está pasando dale fuerza a la magui que siga adelante porque no quiero decaer porque luego me voy a tumbar ahora esta nueva enfermedad bueno pues ahora yo creo que voy a volver a sacar cita con el médico familiar para decirle lo que está pasando de lo del azúcar para que me den tratamiento para diabetes ok pues les dejo que tengan un excelente día los quiero mucho amen si quieran si la familia es lo más importante en la vida ok me voy porque ya se me va a acabar mi pila que tengan un excelente día con toda la actitud del mundo listo para echarle más putazos a la sale bye